La artista mexicana Cecilia García Amaro presentó en Madrid su exposición Reencuentros, Color y Canto de México en España, que reúne pintura, poesía y música dedicada a la relación de ambos países, a través de su tierra, mares y el arte. El Instituto de México en España exhibe la muestra compuesta de 24 pinturas hasta el 10 de julio. Ya vengo a presentar una colección de piezas que tienen que ver con México y con España. Es un canto desde la voz y desde el color de una mexicana. De los mares y océanos son una gran parte de sus obras, entre las que se abre un espacio narrado para ser musicalizado, en las que García Amaro explica los reencuentros entre ambos lados del Atlántico. Asimismo, la muestra cuenta con piezas de intensidad como Oda al Chelo, o Cuerda de Pasión, en las que los colores fuertes acercan el diálogo que García abre entre la pintura y la música, con una poesía y canciones dedicadas a la exposición. En un texto que acompaña la muestra, Joan Punget Miró, nieto del pintor Joan Miró, señaló que la música, bajo un ala y pintura de la otra, arropan el alma creativa de Cecilia García Amaro, cuya intención es llevar un mensaje de cultura, paz y amor a cualquier rincón del mundo. Desde que yo inicié este camino de la pintura, porque de la música ya lo traía desde chica, sentía la enorme necesidad de vincularlo, de fundirlo, porque efectivamente es lo que me habita. Me habita esa necesidad de expresarme, sobre todo poderlo cantar, poderlo escribir, poderlo pintar. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.